Le sigues echando responsabilidad a Lisbeth, que no te cuente las cosas. ¿Sabes que la que tiene que pedir unas disculpas aquí eres tú, Natalia? ¡Cállete, Carolina! No me voy a callar, porque si te metes con Lisbeth, te metes conmigo. ¡Tú no tienes la razón! ¡No puedes responsabilizar lo que pasó con Fredo! ¡El problema es con Fredo! Tú sabes que tú me debes unas disculpas a mí, ya Lisbeth. Sabes que me debes unas disculpas a mí, ya Lisbeth. ¡No te vuelvas a meter ni con Liz ni con Solimar! ¡¿Qué le deja a ella?! ¡¿Qué le deja a ella?! ¡¿Qué le deja a ella?! ¡No te metas conmigo! ¡No te metas conmigo! ¡¿Qué le deja a ella?! ¡No te dé una disculpa! ¡Caballero, si te mandó las flores y tú se las aceptas! Para mí es un acto de manipulaciones y lo tomo yo. Y tú, de verdad, deja de meterte en los problemas que no te importan. ¡Sí me importan! ¡Tú eres hipogreta aquí feliz! ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¡Qué máscara! ¡Es lo más real que puedes sentir a como hipócrita eres tú! ¡Yo no soy una mujer que me deja manipular! ¡Ustedes lo saben! ¡Y se quedan calladas! ¡En esta casa son las únicas que dicen las verdades! ¡Ustedes se quedan calladas sabiendo las clases de personas que viven aquí! ¡Y no dicen nada! ¡No merezco que me trate así ni que esté así conmigo! Porque, o sea, yo no sé de qué manera más demostrarles. O sea, hasta le juré por mi mamá que yo no sabía. Les voy a regalar un momento no más para que vayamos y pasemos bien. ¡Vamos a bailar! ¡Música! ¡Shakers! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!